Sigue, 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 sigue bailando, sigue gozando No me sueltes a tu pareja porque sigue la fiesta, como dice Échicela Y nos vamos gozando hasta nacer de la mañana Seguro Hasta las seis de la mañana me vacino, hasta las seis de la mañana me amanezco Vayan preparando el saco chao, o preparen un levanta muerto Vayan preparando el saco chao, o preparen un levanta muerto Hasta las seis de la mañana me vacino, hasta las seis de la mañana me amanezco Yo no le rindo puentes a nadie, nadie está pendiente de mi regreso Yo no le rindo puentes a nadie, nadie está pendiente de mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacino, hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Ah! ¡Ai, a, 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 a! ¡Pura canela! Hasta las seis de la mañana me vacilo Vayan preparando un saco chao, no prepárenme un levanta muerto Vayan preparando el saco chao, no prepárenme un levanta muerto Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente de mi regreso Yo no le rindo cuentas a nadie, nadie está pendiente de mi regreso Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Seguro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dice! Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco Hasta las seis de la mañana me vacilo Hasta las seis de la mañana me amanezco ¡Sole! 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 ¿Y que se siente el sabor? ¡Oye, de aculá! ¡El sabor cariño! ¡Tumbaíto! ¡Tumbaíto! ¡Eh! 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 ¡Adiós! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.